¿A dónde fue el amor que me juraste una vez? No puede ser que la promesa ya se te olvidó No fue mi error que lo nuestro terminara así Ni la pasión de aquel amor que yo siento por aquí Son las penas que me causan mal Los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma olvidarte para ser feliz Son las penas que me causan mal Los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma olvidarte para ser feliz Yo puse de mi parte para verte feliz Pero no valoraste tanto amor que te di Yo puse de mi parte para verte feliz Pero no valoraste tanto amor que te di Jurabas que me amabas que era toda tu vida Ahora entiendo lo sé que solo me metías Conmigo jugaste porque nada sentías Mi amor no valoraste ya sé que tú fingías Conmigo jugaste porque nada sentías Mi amor no valoraste ya sé que tú fingías Mi amor no valoraste ya sé que tú fingías Música Esta ansiedad que me confunde solo porque no estás Como curar heridas que tú dejas de sentir Solo y sin ti, sin esperanzas no tengo a quien amar Ya la ilusión de aquel amor para siempre acabó Si pudiera este tiempo volver Recorrer los caminos otra vez Regresar a donde te encontré Y comenzar de nuevo otra vez Son las penas que me causan mal Los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma Olvidarte para ser feliz Yo puse de mi parte para verte feliz Pero no valoraste tanto amor que te di Yo puse de mi parte para verte feliz Pero no valoraste tanto amor que te di Jurabas que me amabas que era toda tu vida Mi amor entiendo lo sé que solo me mentías Conmigo jugaste porque nada sentías Mi amor no valoraste ya sé que tú fingías Conmigo jugaste porque nada sentías Mi amor no valoraste ya sé que tú fingías Yo puse de mi parte para verte feliz Yo puse de mi parte para verte feliz Yo puse de mi parte para verte feliz Pero no valoraste tanto amor que te di Yo puse de mi parte para verte feliz Yo puse de mi parte para verte feliz Pero no valoraste tanto amor que te di Yo puse de mi parte para verte feliz Pero no valoraste tanto amor que te di Gracias.